¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si bien es y ha sido importante todo lo que se ha conseguido, a lo largo del pasado, sin duda mucho más apasionante es lo que nos espera y ahora en adelante. Y como por ejemplo tenemos las aportaciones que nos esperan en esta nueva edición, que tendrá un lugar aquí, en esta acción de Valdosas, solo por poner algunos ejemplos. En cuanto a los postes, Cualicer volverá a ofrecer una amplia gama de posibilidades, con propuestas de investigadores internacionales a un entorno global hasta ahora casi desconocido, pero no por ello menos apasionante. Desde la Diputación queremos sumar nuestro gralito de arena a ese papel, por eso estaremos también en Cualicer, presentando un proyecto, Solconcer, un proyecto, una herramienta informática al servicio del sector, una herramienta informática que permitirá ser más competitivos y poder llegar mejor a los prescriptores que permitan plantear las soluciones cerámicas como unas soluciones de primer orden. Estaremos presentando un programa de vigilancia competitiva, de vigilancia inteligente como es Vigiláncer y aportaremos este año, tanto en Cualicer como en Cebisama, un importante paso, quizá humilde, porque podría haber sido más grande si lo hubiésemos hecho entre todos, pero un paso importante y una voluntad decidida de apoyar con un plan de ayudas a la rehabilitación el que las reformas de nuestra provincia puedan utilizarse azulejo cerámico y que los habitantes de esta tierra tengan una motivación añadida para poder arrancar y ayudar a que el mercado interior vuelva a coger la fuerza que ha perdido. En total, al final son más de 600.000 euros puestos desde la institución provincial, desde el gobierno provincial, al servicio de un sector en el que creemos firmemente que nos ha dado muchísimas alegrías y que nos va a seguir dando muchas alegrías.